Hacer junta en bonada de PVC. Operación que consiste en unir a presión tubos y o accesorios PVC usando pegamento PVC para agua y desagüe, con la finalidad de realizar instalaciones de agua y desagüe en una edificación. Para esta operación utilizaremos campana y espiga del tubo, wipe o trapo container, benzina, lija, brocha, pegamento. Limpie la campana y espiga del tubo wipe o trapo container, benzina o imprimador. Lije el interior de la campana y espiga de los tubos, dejando la superficie áspera y sin brillo. Aplique pegamento, extendiendo en forma uniforme y rápida en el interior de la campana y exterior de la espiga usando una brocha pequeña. Efectúe la junta, introduciendo la espiga en la campana, presionando y girando un cuarto de vuelta hasta llegar al tope. No mover las piezas hasta que el pegamento se seque. En un empalme bien realizado, debe aparecer un cordón de pegamento en todo el contorno de la unión.